Bueno chicos, estamos aquí que muy venido a mi primer partido de fútbol, estoy aquí con las niñas que son McKenna y todas, o sea, estamos mi hijo sister y el resto de mis amigas y la verdad es que ya solo viniendo para acá en el coche me lo he pasado super bien así que no me creo como va a ser el partido, bueno ahora lo enseño. Gracias por ver el video. Vale, para los que no entendéis el flujo, obviamente, o sea, sacan desde aquí desde el tiempo y los de nuestro equipo tienen que llegar hasta ahí y los otros tienen que intentar corrales, obviamente. Si llegan a Chai, súmanse el punto y si llegan pues tienen como un giro y tienen que intentar que el balón entre ahí. Si está ahí ya fue un recto, como ven, me bajó caramba, ya me llegó ahí. Dos veces y una de ellas es mejor que el balón. ¡Gracias! 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 Que eso que os acabo de enseñar de los globos es como una tradición de que siempre el primero Que lo que marca, como que suelta unos globos, no sé, es una tradición que tienen todos los colegios ¡Make me famous! Bueno chicos, ya acaba el partido, hemos perdido pero da igual la verdad, yo estoy super contenta porque me lo he pasado genial Era todo super raro, super nuevo para mí y la verdad es que me ha encantado y espero que a vosotros también os haya gustado Voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar, ¿vale? I'm gonna speak in Spanish ¡Vamos! 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 Gracias.